Bueno, hablamos ahora con don Santiago Domínguez, que hoy se le entrega la medalla de la ciudad, con lo cual nosotros nos alegramos mucho porque lo apreciamos, lo queremos, como muchísimas personas, no solamente en Marbella, sino fuera también, que ha representado Marbella en tantos lugares, que realmente es para homenajearlo. Buenas noches, don Santiago. Hola, guapa, ¿qué tal, cómo estás? Pues nos ha encantado, de verdad, le doy la enhorabuena, y más sincera enhorabuena, ¿cómo se siente de esta medicísima medalla de la ciudad? Te puedes imaginar, ¿no? Pues un poquito nervioso, porque es un homenaje que a cualquiera le puede poner un poquito nervioso, como en este caso, pero la verdad es lo que siento es agradecimiento al pueblo de Marbella, agradecimiento a las autoridades, y la verdad que tengo que agradecer mucho a todos los equipos de gobierno, como es al equipo de San Pedro, al ICP, al ICP, como es, las siglas no me las conozco muy bien, a Izquierda Unida, PSOE y PP, y a la alcaldesa especialmente. Todos han colaborado y a todos les pareció bien la concesión de esta medalla, por lo que quedo muy, muy agradecido. Bueno, usted tiene muchísimos premios por el sector de la restauración, ha hecho usted tantas cosas, y ha sido tan reconocido, no solamente en Marbella, sino fuera también de Marbella, que no sé qué lugar va a ocupar esta medalla para usted. Para mí la principal, porque tratándose de Marbella, que ha sido donde yo me he formado, Marbella es la que me ha dado todo, entonces, fígrate, me la da Marbella, entonces es la primera, y la pondré precisamente en el sitio más visible, para que viéndose esa, las demás no me importan. Se han movido tantas veces a su restaurante a probar su exquisita gastronomía, con un gran servicio por todos sus profesionales del sector, que hemos visto ahí, ahí podemos ver sus medallas, las copas que han ganado, todo, y realmente siempre nos impacta, porque son tantas, que por eso decíamos, ¿dónde la va a poner? ¿Tenía un sitio para ella? La vamos a poner, la vamos a poner en, ya digo, en el sitio más visible de todo el restaurante. Pues enhorabuena, y ya empieza ya mismo, dentro de nada, tenemos ya el nuevo año 2014, me gustaría que deros tu mensaje para este año nuevo. Esperemos, el mensaje mío sería que se quiten las calamidades del mundo, que se quiten las penas, pero como todo eso no va a ser posible, pero sí espero que el 14 sea más suave, más suave que el que hemos tenido hasta ahora, que este que estamos. Esperamos que sea mejor, sinceramente, y que tengamos trabajo. Muchísimas gracias por sus palabras y una vez más, enhorabuena. Gracias. Hablamos con la señora, la esposa del señor Santiago, doña Maripaz, que la queremos muchísimo, además, después de uno de ese libro, que también ella tanto apoyó, y tantísimas cosas que siempre ha estado apoyando a su esposo. Me gustaría también que dijera unas palabras en este acto oficial, en la cual también la alcaldesa va a estar dentro de unos instantes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Elena? No, pues yo lo único que tengo que agradecer es que a Santiago le reconozcan un galardón tan importante. Son muchos años siempre luchando por Marbella, nosotros siempre, aunque no somos ninguno de los dos de aquí, siempre es nuestra ciudad. Nos hemos criado, bueno, él vino un poquito con 17 años, yo vine de niña a niña a niña. Entonces, ¿cómo lo vamos a creer a Marbella? Marbella es una ciudad acogedora y es una ciudad que se lo merece todo. Así que hay que agradecerle a todos los que lo han hecho posible y al Ayuntamiento de Marbella, por supuestísimo. Maripaz, porque siempre estás apoyando a tu esposo, siempre, en todos los actos, en todo lo que hace, y es muy bonito, ¿no? ¿Ve esa unión que tenéis tan profunda? No, yo creo que una mujer siempre tiene que apoyar a su marido, ¿no? Eso no quiere decir que a veces no opines cosas que son contrarias, pero una mujer tiene que apoyar al marido y estar siempre, porque si le salen las cosas mal, ¿en quién se refugia? ¿En quién cuenta las cosas? Eso es lo normal. De verdad, yo creo que sí, eso no es ser ni más ni menos feminista ni no feminista ni nada de eso, yo creo que es verdad. Bonita palabra, Maripaz. ¿Un deseo para el año que viene? Pues bueno, pues para todo el mundo en general, que tengamos mucha esperanza, mucha paciencia y que nos va a ir todo mucho mejor, estoy convencida. El 13 no nos ha gustado. Bueno, el 14 será mejor. Muchas gracias, Maripaz, y enhorabuena también por la parte que te toco. Muchas gracias, adiós.